En el vídeo de hoy vamos a ver un caso práctico, una operación realizada el 31 de mayo de 2018. El instrumento es el ES, el futuro del Mini SP500, y vamos a ver el contexto de la operación y veremos la operación a velocidad acelerada porque fueron dos horas y no vamos a estar dos horas viendo aquí en el vídeo cómo transcurría la operación. Seguiremos pasándola, iremos adelantándola y deteniéndonos en puntos importantes donde hemos tomado decisiones para la gestión operativa, en el cual el precio vemos que sube y aquí se han agrupado una serie de vendedores. Vemos en el perfil de volumen dinámico que tenemos extendido que toda esta zona, después de alcanzar este máximo, se encuentra aquí el precio en un rango amplio. Se inicia justo antes de la apertura de la sesión, estas son las 14.50 de España, estamos hablando a 39 minutos de la apertura, un movimiento bajista, vamos a verlo con más detalle, un movimiento bajista en el cual el precio empieza a caer, rompe la zona donde está concentrado todo el volumen y se inicia el desequilibrio. Vemos cómo en este desequilibrio empiezan a aparecer vendedores y empiezan a aparecer grandes órdenes que tenemos aquí reflejadas, volumen activo de venta, que quedan en el gráfico. Y tengo la zona delimitada para ver este posicionamiento que ha habido en los distintos niveles. Se inicia un primer impulso bajista, aquí quedan atrapados unos vendedores y luego sigue, luego otros vendedores y en esta parte de aquí es un momento clave de la sesión. En este momento atraviesa la zona, la atraviesa bastante agresiva y hay un momento en este punto en el que los compradores quedan atrapados. Entra un volumen relevante comprador, aquí se puede ver, un volumen relevante comprador y ya no consiguen mover más arriba el precio. En este momento estos compradores quedan atrapados y empiezan a ser la contrapartida para nutrir el impulso bajista. Y aquí vemos cómo en una, dos, tres velas intentan incluso subir el precio y nosotros al detectar estos compradores atrapados aquí en la zona, ubicamos una entrada en corto con un promedio de, un contrato es ejecutado a 2.720,75 y el otro contrato 2.720,25 que nos da un promedio de 2.720,50. Para los que les gusta el delta, en el indicador como aquí hay una intensidad de ask, se puede ver a medida que vamos alcanzando nuevos máximos, el delta va creciendo y cuando llegamos a la zona en la cual hemos hecho la operación, fijaros cómo esa intensidad empieza a decrecer hasta que quedan atrapados estos compradores, fijaros el cambio que hay en el delta y entonces ya empieza esa corrección, ¿no? Cómo estaba subiendo el precio y entrando demanda y cómo se produce al ir subiendo por los niveles ese agotamiento en el delta. El precio, aquí había tenido un agotamiento, podía darnos una corrección o empezar a nutrir un impulso bajista. De hecho, la tendencia de fondo que tenemos es altamente bajista y nosotros lo que hacemos con esta entrada de los dos contratos es hacer una gestión operativa en el cual hacemos una salida del primer contrato en esta zona donde puede llegarnos el precio reaccionar en esta zona de ventas y seguir arriba o puede seguir esa fuerza de fondo y tener un impulso bajista. Nosotros estábamos con el planteamiento de ese impulso bajista con vistas a sacar nuestra operación en el nivel 2.703,25, en el nivel que teníamos ya marcado como relevante para la salida de la operación. Nos dio un poco más de recorrido pero luego ya corrigió y empezó otra vez a subir el precio. Pues sin más dilación vamos a ver la grabación de ese momento en vivo en el cual se lleva a cabo la operación. Así pues, un saludo de Claudio Alcaraz desde Armaga FX y vamos viendo esa operación en vivo y cómo ha transcurrido del 31 de mayo de 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!